Antes de comenzar, quiero aclarar que este video no tiene para nada la intención de ser una clase de derecho. Considéralo simplemente como un compañero de clases que te está prestando su cuaderno. Y si no quieres oír mi horrenda voz, en la descripción del video te dejo un link para que descargues el material en un cómodo documento de Word. Derecho positivo y derecho vigente El derecho positivo es el que se conforma de las normas jurídicas que han pasado por todo el proceso legislativo. Oye, oye, despacio cerebrito. Bueno, lo diré en otras palabras. El derecho positivo es el derecho legislado. El derecho positivo son las leyes aprobadas por el gobierno. Enterado. Bien, entonces tenemos que todo precepto jurídico que ha sido debidamente legislado es derecho positivo. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos de 1917 es derecho positivo, pero también lo son la constitución mexicana de 1824, las siete leyes constitucionales, la constitución de Cádiz y las leyes de Indias. Como se podrán dar cuenta, el derecho positivo no tiene que ser actual para considerarse como tal. Basta con que esas normas hayan sido aprobadas por el Estado y dotadas de obligatoriedad, porque incluso las leyes que regulaban el comercio de esclavos también son derecho positivo. El derecho vigente, en cambio, es el derecho positivo que tiene aplicación y validez actual. De este modo, las leyes de Indias son derecho positivo, pero no son derecho vigente, y la constitución política de Estados Unidos mexicanos de 1917 es derecho vigente. Entonces tenemos que el derecho vigente siempre es derecho positivo, pero el derecho positivo puede no ser vigente. La vigencia del derecho positivo puede ser determinada, esto es, que nos dice durante cuánto tiempo se aplicará la ley. Por ejemplo, digamos que hay una ley de impuestos a los autos importados entre los periodos del 1 de enero de 2017 hasta el 1 de diciembre de 2017. En este caso, la misma ley nos está diciendo el periodo en que estará en vigencia. Por otro lado, la vigencia es indeterminada cuando no dice por cuánto tiempo estará vigente. Valga la redundancia. Tenemos como ejemplo la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. No dice hasta cuándo tendrá vigencia, y en este tipo de casos, la ley durará hasta que sea abrogada. Y hasta aquí termina la explicación simple, porque, claro, siempre hay una forma de complicarlo todo, y tendríamos que meternos en los terrenos de la filosofía del derecho, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Por ahora, pueden ir en paz, este video ha terminado. Gracias. 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 Gracias.